Gracias. 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 Hacemos un minuto de meditación. Gracias. 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 Página 76. Me postro ante la triple joya aria. Ha sido una vez. El vagabón estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Rajagriha, acompañada de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabón estaba suerto en la concentración con las categorías de los fenómenos, llamada la percepción profunda. Al mismo tiempo, también el aria valokitesvara, el bodhisattva, mahasabha, funcionaba en la práctica la percepción de la sabiduría, y perseguía a los cinco agregados también vacíos de existencia inerente. Entonces, el poder de Buda, el venerable Sariputra, preguntó al aria valokitesvara, el bodhisattva mahasabha, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el aria valokitesvara, el bodhisattva mahasabha, respondió al venerable Sariputra con estas palabras, Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados, como también vacíos de naturaleza inerente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Como modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así, pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. El mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría, Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhishoha. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los Tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha, nos postramos ante la Gran Madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los malos seres malvados fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, las posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas que todo esto se extinga, que se aparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Akasamara Sashadara Samaraya. Gracias. 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 Página 98 Gracias. Thank you. Amén. 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 Yo creo que en esta ocasión le toca a José hacer la charla, la explicación. Bueno, todos los que estábamos el día de hoy hemos puesto nuestro esfuerzo para poder estar aquí. A pesar del día, que no es nada agradable salir, unos han tomado el metro, otros han tomado el autobús. Porque incluso los que viven en Valencia, la mayoría vive lejos del centro. Así que han tenido que poner su esfuerzo para venir al centro. Y por supuesto aquellos que viven fuera de Valencia. Algunos me parece que se vienen en bicicleta. Y el hecho de que estemos aquí reunidos es con un objetivo, hay una meta, un deseo. Hoy la charla va a ser en una dirección más positiva. Así que no voy a hablar tanto del cambio y demás temas, sino va a ser un poco más en el sentido positivo. Para que estén contentos. Porque el hecho de estar aquí, de poner empeño para estar en este lugar, es porque de alguna manera apreciamos el objetivo o entendemos el objetivo de esta enseñanza budista. Y que de hecho no es contradictorio a lo que normalmente se dice. De hecho, es algo que precisamente por llevar a cabo estos objetivos como aspecto secundario, viene lo que normalmente hablamos. Esos dos objetivos son, por un lado, el tener un buen renacimiento y el segundo, el obtener el bien definitivo. Y el obtener lo que llaman un buen renacimiento, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué tenemos que trabajar para conseguirlo? ¿O qué va a pasar si no lo consigo? No. ¿Para qué? Eso es lo que nos preguntamos. ¿Por qué? Esos tres, el ser. ¿Por qué nos dicen que no somos, no somos, no somos, no somos. ¿Por qué nos dicen que no somos, no somos, no somos. La gente se ha convertido en un país en un país. Bueno, entonces, ¿para qué tenemos que procurar obtener un buen renacimiento? Pues es porque en esta misma vida queremos estar bien, ¿queremos ser felices? Pues por supuesto, para la vida futura es también algo que deseamos, algo que queremos y que es algo entonces a trabajar para querer conseguir. Ese es el objetivo, porque queremos estar bien, queremos estar mejor y es mostrarnos el camino que nos va a llevar a un mejor lugar o a un pueblo más bonito, más agradable. ¿Cuál es ese camino? Y eso es lo que nos está mostrando y nosotros tenemos que trabajar para conseguir llegar a ese buen destino, a ese buen lugar, porque esta vida, nosotros le dedicamos mucho tiempo de nuestros pensamientos a esta vida, a las cuestiones de esta vida, porque queremos estar bien, porque queremos ser felices. Pero más importante que esta vida está la vida futura, porque en esta vida, sea como sea, pues tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos personas a las cuales podemos recurrir por si tenemos algún problema, una dificultad, tenemos a quiénes recurrir, a quién pedir ayuda. Pero cuando llegue el momento de separarnos de este cuerpo, no hay nadie que vaya a estar ahí para ayudarnos, no hay nadie al cual le podamos pedir ayuda. Estamos solos y nos vamos completamente solos y nos vamos cargados de lo que hayamos creado en esta vida. Así que si lo que nosotros queremos es estar bien, queremos felicidad, queremos bienestar, pues es trabajo de nosotros. Y cuando nosotros seguimos un mal comportamiento, entonces estamos creando malestar, problemas que vamos a vivir en las vidas futuras. Así que en primer lugar es trabajar pensando ya principalmente en la vida futura, en el bienestar que queremos obtener y trabajar para irlo creando. Y hace falta, antes que nada, tener un buen renacimiento, porque a partir de un buen renacimiento es la base para poder ya trabajar algo más superior como el bien definitivo. Porque si en primer lugar no estamos actuando para obtener un buen renacimiento después de esta vida y creemos que estamos trabajando única y exclusivamente para el bien definitivo, pues es un sueño. Es imposible tener el bien definitivo cuando ni siquiera estamos actuando para asegurarnos un buen renacimiento después de esta vida. ¿Y cómo conseguimos obtener un buen renacimiento después de esta vida? ¿Es suficiente pues hacer oraciones, pedimos, hacemos oraciones, ojalá pueda tener un buen renacimiento. ¿Eso es suficiente? ¿Basta solo con rezar y pedirlo? No. La primera vez que la gente va a hablar con el que está haciendo a los suscimientos, como el Sr. Mierdo. El Sr. Mierdo. El Sr. Mierdo. Las nuevas obras están en las escuelas en las escuelas. Como entra en la escuelas, en todas las obras de Cuba en las escuelas. Para obtener un buen renacimiento, no es únicamente pidiéndolo, rezando. Hace falta actuar de acuerdo a la ley de causa y efecto. Es decir, primero debemos estudiar qué es esa ley de causa y efecto, cómo actúa. Ver con claridad cómo cada acción que hacemos va a traer su consecuencia. Y entonces nos lleva a darnos cuenta de la necesidad de evitar acciones negativas y la necesidad de cultivar acciones virtuosas. Necesitamos conocer, por eso hace falta el estudio, conocer qué son acciones virtuosas, qué son acciones no virtuosas, conocer las 10 acciones no virtuosas para irlas evitando, evitar caer en ellas. Y entonces sí, entre más conocimiento tenemos, pues más claro tenemos lo que hay que abandonar y lo que hay que cultivar. Así que acompañado de una conducta que cultiva aquello que le va a ayudar y va dejando atrás aquello que le perjudica, hace también oraciones y entonces sus oraciones se van a cumplir. Porque si solamente se dedica a rezar, a pedir, ojalá tenga un buen renacimiento, eso no te va a llevar a un buen renacimiento. Entonces eso únicamente no te lleva a un buen renacimiento. Hace falta actuar teniendo muy claro aquello a cultivar y aquello a abandonar. También es verdad que no podemos pretender que ya vamos todo aquello negativo, lo vamos a dejar atrás por completo, jamás voy a volver a cometer una negatividad. Eso es un poco irreal. Seguiremos cometiendo negatividades, errores, pero ya por lo menos con más conciencia. Si esto no lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Ya en la medida en la que vamos pudiendo ir dejando atrás aquellas acciones, por lo menos las más burdas, las más obvias que tenemos que ir dejando atrás. Aquellas que en nuestro día a día que son negativas, irlas dejando atrás. Y aquellas que ya podemos ir cultivando, virtuosas, irlas haciendo. Así que dentro de nuestro día a día, ir evitando negatividades, ir cultivando acciones virtuosas. Y ir creando las causas de aquello que queremos obtener. Si nosotros queremos que en las vidas futuras tengamos riqueza, posesiones, pues ahora hay que cultivar la generosidad. Si queremos tener un cuerpo bello, porque todos deseamos estar guapos, guapas, tener un cuerpo atractivo. Pues para ello, si eso es lo que quieres para el futuro, pues hay que practicar la paciencia, la tolerancia, la atención hacia los demás. Y esa es la causa para que en el futuro podamos tener un aspecto agradable y atractivo. Es decir, hay que irlo acompañando de acciones, acciones que son causas que van a traer el resultado que estamos buscando. Es decir, hay que irnos a traer el resultado que estamos buscando. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Los vemos! y También hay que entender que las emociones aflictivas están en nosotros desde tiempo sin principio. Por eso, aunque sabemos que mentir es malo, volvemos a caer en mentiras y se nos escapan. O si sabemos que decir palabras que insultan o que ofenden es algo malo, a veces se nos escapan y las decimos. Y es porque estamos demasiado familiarizados con estas emociones aflictivas que por eso surgen en nosotros con tanta facilidad. Por lo tanto, no podemos pretender que rápidamente algo que llevamos desde tiempo sin principio de un día para otro desaparezca y que ya hagamos las cosas totalmente bien. Pero por lo menos intentamos ya no dejarnos llevar tanto por esas emociones aflictivas y ya no caer tanto en acciones negativas. Por esa misma razón, es importantísimo el conocerlas, el poder conocer para identificar eso es una emoción negativa, eso no está bien. Porque en la medida en la cual las conocemos más y más, las identificamos más fácilmente y cuando caigamos en esa negatividad o caigamos bajo el poder de esa emoción aflictiva, ya lo reconocemos y decimos, esto no está bien. Y nos arrepentimos, lo reconocemos como algo negativo, nos arrepentimos y aplicamos los cuatro poderes oponentes para purificar esa falta. Por eso es la manera en la cual vamos actuando en nuestro día a día. Por ejemplo, nos damos cuenta de que estamos a punto de decir una mentira y lo reconocimos, no, no, eso no está bien, eso es una mentira. Y la evitas, estuviste a punto de decirla pero te quedaste callado. Ahí ya estás protegiéndote, te estás protegiendo a ti mismo de caer en una negatividad. Estás cultivando la ética y ahí en esos momentos es cuando nos debemos de alegrar. ¡Qué bien lo logré! Logré no caer en esa negatividad. Y hay que regocijarse tanto de las acciones buenas que hacemos en el día a día, como también cuando tuvimos la oportunidad de hacer una negatividad o decir algo y no lo hicimos. Y pudimos mantener una conducta ética. Por eso hay que alegrarse de todas las acciones buenas que hacemos y arrepentirse también de todas las acciones negativas que hemos cometido. Y confesar esas faltas en el sentido de purificar esas negatividades que hemos cometido. Y así estamos manteniendo una ética correcta. Una ética correcta que nos es favorable para que en la próxima vida podamos tener un buen renacimiento. Y así en la próxima otra vez un buen renacimiento porque estamos cultivando una conducta, unas actitudes que también van a llevar con nosotros en las siguientes vidas. Y claro, si es una conducta positiva, luego la vida que sigue va a ser un buen renacimiento y la que sigue otro buen renacimiento y otro buen renacimiento. Y así estamos evitando nosotros caer en reinos inferiores. Estamos también favoreciendo la condición para que si no es en esta vida, en la siguiente vida, estamos cada vez más acercándonos al bien definitivo. Porque el bien definitivo es algo que es un trabajo intenso que debemos de llevar a cabo y no basta solo con una vida. A veces hay que pasar vidas hasta que nosotros podamos conseguirlo. Y si nos aseguramos que de vida en vida vamos a un buen renacimiento, un buen renacimiento, entonces también nos estamos de alguna manera acercando a que ya podamos alcanzar ese bien definitivo. Y dice también que es importante que al principio nosotros estudiemos, porque entre más estudiamos, más huellas dejamos. Y esas huellas que estamos dejando en nuestra mente vienen con nosotros, van con nosotros de vida en vida. Y son huellas positivas que estamos dejando en vida en vida que van a favorecer también para nuestros siguientes renacimientos el que tengamos una buena conducta. No, 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 no. Y bueno, de hecho cuando nosotros estamos estudiando, analizando y decimos la liberación, para alcanzar la liberación necesito esto, 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 necesito entrenar mi mente en esto y esto y esto, esa misma reflexión, ese mismo análisis es algo muy meritorio. Estamos acumulando méritos. Al igual que también cuando pensamos en la Budaidad, para alcanzar el estado de Buda, tengo que realizar estas acciones y hacer esto y por tal conducta y demás. Y claro, lo mismo, estamos acumulando méritos con esa reflexión, con ese análisis o también cuando estamos escuchando acerca de esos temas. Y dice, Getschela dijo antes, anteriormente, que decía, nuestra conducta, así como estamos buscando un buen renacimiento, un buen renacimiento, uno detrás de otro, es como el agua, como el chorro de agua que no para, que sea constante y en esa constancia va llegando a su destino. Gracias. 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 Ahora voy a poner un ejemplo. Cuando una persona dice una mentira, ha mentido a otro, el otro se lo ha creído y entonces Entonces se alegra, dice, qué bien me salió. Lo pude engañar, me creyó la mentira, se lo tragó todo. Y entonces nos estamos alegrando de ese acto de la mentira. Y ya no solo está la mentira que dijimos, no solo que se creyó nuestra mentira, sino que además de todo nos alegramos de que se la haya creído. Por lo tanto, la negatividad que hicimos por alegrarnos y todo ello, pues la hacemos todavía más grave. Pero también sucede que cuando nosotros decimos una mentira, la otra persona se lo creyó. Y nos damos cuenta de que estuvo mal. No debía haberlo hecho. Me equivoqué. Bueno, la mentira ya está hecha. Ya la otra persona se lo creyó. Y ya lo dijiste, ya está hecha la acción. Pero cuando tú te arrepientes, dice, estuvo mal. No tuve que haberlo hecho. De alguna manera estás contrarrestando esa negatividad. Ya no se engrandece porque no te estás ni alegrando ni regocijando, sino lo reconoces como algo negativo. Te estás arrepintiendo. Y eso ya le está quitando fuerza a esa acción negativa. Y por lo menos en nuestra vida. Es así como vamos a ir actuando porque seguiremos cayendo. Seguiremos cometiendo negatividad. Pero ya por lo menos el reconocerla y arrepentirnos de esas negatividades. Así contrarrestamos esas negatividades. Entonces, no se engrandece. el trabajo de los niños. Entonces, se nos danza los niños, los niños, los niños de los niños. se nos danza. Los niños de los niños no pueden ir a la educación para que la gente se encuentre. son los niños y se nos danza. porque lo vemos como la verdad es que hace falta conocimiento necesitamos conocer mucho porque hay muchas cosas que desconocemos acerca de es virtuoso no es virtuoso por eso hace falta conocerlo conocerlo, familiarizarnos con ello estudiarlo para que cada vez tengamos una idea macho más clara y exacta de lo que es incorrecto y de lo que es correcto para que así cada vez tengamos más claro lo que tengo que hacer lo que no tengo que hacer y cuando caiga en esas acciones que no debería haber caído pues rápidamente las reconoces y rápidamente te puedes arrepentir por ello y por lo menos vamos a ir trabajando con esas acciones negativas porque de no ser así y lo vemos en nuestra sociedad hay personas que se pasan la vida mintiendo y desafortunadamente todo lo que sale de su boca es mentira una mentira tras otra una mentira tras otra y eso es porque no lo sabe la falta de conocimiento y como en su momento comentamos es una de las puertas que nos lleva a caer en negatividad el hecho de no saberlo no saberlo claro todos hablamos de la mentira y pensamos que son mentiras de esas grandes pero a veces hay mentirijillas que vamos diciendo o que va diciendo alguien una detrás de otra que también son negativas y por no conocerlo o no saber que son negativas continúa diciéndolas y llega un momento en que se vuelve un hábito y ya todo lo que sale de su boca no puede evitarlo está diciendo mentiras y eso claro es por la falta de conocimiento ahora también está aquellos que dicen no solo que se dan cuenta que están mintiendo sino que además me he engañado a fulanito y fulanito también y van contando todos aquellos que han engañado a los que han mentido y claro ese regocijo esa alegría por hacer también la mentira pues aumenta la negatividad y se hacen acciones cada vez más y más negativas así como es más negativo por alegrarnos también se vuelve más negativo cuando se vuelve un hábito y que ya no podemos que nos cuesta trabajo parar y así es como en primer lugar hay que ir trabajando para conseguir esa felicidad reconociendo que hay que cultivar y que hay que dejar atrás el segundo nivel o el segundo logro u objetivo que hemos mencionado es el de el bien definitivo el bien definitivo está formado por dos uno es la liberación y el otro es la buddha y para poder conseguir ese bien definitivo cualquiera de estos dos bienes definitivos hace falta conocer la realidad tal cual es conocer aquello que nos rodea conocer realmente la realidad eso significa conocer las dos verdades que nos rodea ! ! ! ! En este caso, en este caso, no se puede ver en el momento. Gracias. lo que son las dos verdades la realidad de esas dos verdades y es que estas dos verdades son como las dos alas del pájaro que esas dos alas permite al pájaro volar si tenemos estas dos verdades son como esas dos alas que nos permitirá volar para salir del samsara volar hacia la liberación si no se tiene una de estas alas si no se tiene entonces el pájaro no puede volar al igual que nosotros si no tenemos ese perfecto conocimiento de estas dos verdades no vamos a tener las dos alas para poder volar hacia la liberación así que es conocer con precisión la verdad convencional y la verdad última la verdad convencional es todo lo que nos todo lo que nosotros vemos todo lo que nosotros percibimos es la verdad convencional y cuando nosotros vamos desarrollando el conocimiento de la verdad última entre más conocemos la verdad última más conocemos también la verdad convencional en su aspecto más sutil por eso es importante conocer estas dos verdades claro es muy fácil decirlo es una frase nada más hay que conocer las dos verdades muy fácil decirlo pero ahí hay mucho de fondo y no es fácil de conseguir porque para conseguir ese conocimiento profundo de las dos verdades hace falta también méritos debemos de acumular muchos méritos entre más méritos tenemos más con mayor facilidad podemos entender estas dos verdades por eso es necesario hacer postracciones ofrecimientos la práctica de las siete ramas y demás porque son para acumular méritos y entre más conocemos más desarrollamos méritos pues más nos podemos acercar a la comprensión de las dos verdades y estas dos verdades es es eso que esas alas que nos va a permitir salir del samsara alcanzar la liberación entre de en la medida en la cual desarrollemos el conocimiento de las dos verdades es como es como el sol al amanecer empieza a amanecer a crecer ese ilumina todo así se iluminará también nuestra mente y de hecho aquellas personas que han venido a clase ya desde casi al principio de en que estamos viendo este texto pues que tienen tiempo atrás que están viniendo pues este punto me imagino que ya lo tienen muy muy claro ahora lo único que está haciendo es sintetizarlo hemos estado hablando de lo necesario de lo necesario de conocer las dos verdades porque es conocer la realidad en el momento en que conocemos estas dos verdades es como el amanecer el sol comienza a salir pero no sólo basta conformarnos con la comprensión de las dos verdades porque hace falta también aspectos a cultivar a ir creando como es la verdad de la sensación y la verdad del camino y otros dos aspectos a ir eliminando lo que hay que eliminar es el origen del del sufrimiento por eso hablamos hay que eliminar la verdad del origen y hay que eliminar la verdad del sufrimiento y la verdad del sufrimiento y esto es igual tanto para el vehículo jinayana como para el mahayana y y y y y y Entonces, alguien podía cuestionar y decir, bueno, si tanto el vehículo Hinayana como el Mahayana están trabajando en lo mismo como lo acabo de explicar, entonces, ¿por qué hay que marcar esa diferencia entre vehículo Hinayana y vehículo Mahayana? Si están trabajando en lo mismo. Y la respuesta es, la diferencia entre Hinayana y Mahayana es la capacidad de la mente, si esa mente abarca más o está abarcando menos. Es decir, si esa mente que está trabajando en lo que hemos explicado hasta ahora está abarcando a los seres, está trabajando por los seres, por lo tanto es una mente mucho más amplia, eso es vehículo Mahayana. Pero aquel que está trabajando en esto mismo que hemos explicado, pero su mente es más estrecha en el sentido de que dice, es que a todos los seres, liberar a todos los seres, no me creo capaz, todavía no, tengo que salir yo primero, tengo que buscar mi liberación. Entonces, claro, es una mente que está más reducida y por lo tanto se le llama vehículo Hinayana. Esto es lo que, estos son los pasos o el proceso que estamos estudiando ahora en este texto, pero ya entramos en sí en el texto. De todos modos, lo que se está mencionando es muy similar a lo que Geshe-la ahora ha explicado. José, antes de continuar, ¿nos hemos quedado en la estrofa 139? ¿O no? ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vale, entonces, hemos terminado la estrofa 139 y entra un nuevo encabezado, que es el punto número 3, que se llama, amistades extraordinarias causan el que aumente la virtud. Y la verdad, el mismo nombre es muy atractivo. Estamos hablando de aquello que va a acompañar, que va a ser esa compañía extraordinaria que va a hacer que las acciones virtuosas vayan aumentando. Y dice así, primero, las características del amigo extraordinario o puedes decir, las características de la compañía extraordinaria. Punto número 2, lo razonable que es seguirlo. Y el punto número 3, medita continuamente en la impermanencia y muerte. Y el primero... Y bueno, el primer punto nos habla de las características de la compañía extraordinaria. Es decir, esa compañía que deberemos estar buscando. La estrofa nos dice, el que habla sabiendo, el que es puro, el que tiene sabiduría y compasión inmaculadas, incluso al que lo acompaña, siempre la sabiduría y el Dharma aumentará. Entonces, el segundo punto nos dice, En el caso de los niños, los niños, los niños, los niños, los niños. El vino vino y los dientes. No, 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 no. Como este texto está escrito para el rey, por eso Nagarjuna lo que le está diciendo es un consejo al rey. Dice, rey, aunque estés en compañía de personas que te están alabando, que dicen que les caes bien y demás, es decir, que no pasa gran cosa, es como equilibrado, no deberías seguir demasiado la compañía de esos seres. Porque aquellos que ahora dicen que les cae bien, que te estiman y demás, pero no dan nada más que eso, entonces no te va a producir nada, no te va a ayudar en nada. Además, no te puedes fiar mucho en ello, porque en cualquier momento esa situación cambia. En un momento les caes bien, en otro momento les vas a caer mal, en un momento te quieren, en otro momento ya no te quieren. Tú mejor busca la compañía de alguien que a la hora de hablar lo que dice es beneficioso, son cosas que te están ayudando. Busca la compañía de alguien que tiene pocos deseos, que tiene una mente satisfecha, que tiene una mente pura. Busca la compañía de alguien que tenga sabiduría, sabiduría acerca del Dharma y también acerca de la conducta en el aspecto mundano. Busca la compañía de aquel que no tiene mucho enfado, tiene muy poquito, si acaso, prácticamente nada. Y ahí es cuando dice que eso ya es difícil, encontrarnos a alguien así. Pero alguien que está en busca de beneficiar a los demás, cuyo principal deseo es beneficiar a otro, y está adornado por la compasión y que no está contaminado por cosas negativas. Es decir, no lleva una conducta en contra de, o una conducta negativa, una conducta discordante, es que dice aquí discordante en relación al camino que debemos seguir. Es decir, busca una buena compañía. Porque así como normalmente, normalmente también nos dicen evita las malas compañías, que no quiere decir no los quieras, no generes compasión, o insultalos, humíllalos. No, no, no. Significa no sigas a las malas compañías, porque como nosotros estamos tratando de desarrollar un comportamiento y estamos aprendiendo a hacerlo, si buscamos la compañía de personas que pues siguen un comportamiento erróneo, negativo, es muy fácil que nosotros empecemos a actuar como ellos y caigamos en sus mismos errores. Por eso nos dice evita las malas compañías. No quiere decir que no los quieras, no los estimes, sino para evitar caer en su misma conducta, tratar de evitar imitarlos. En cambio, es lo mismo, solo que ahora busca buenas compañías, personas que tienen una buena conducta, una mente con tolerancia, con conocimiento, acerca del Dharma, acerca del aspecto también mundano, de cómo comportarnos, que tenga pocos deseos, que tenga satisfacción, para que tú empieces también a imitarlo y empieces a desarrollar también ese buen comportamiento. Tú buscas su compañía, todo momento, cada vez que puedas, y así tu sabiduría va a ir aumentando. Y no solo eso, también tu conducta espiritual, tu comportamiento espiritual va a ir en aumento. Vas a ir comportándote mejor porque de alguna manera lo vamos a tratar de imitar. La siguiente estrofa le va a tocar a José explicarla y darnos el comentario. Eso dice, es una estrofa muy bonita y entonces le toca a José. ¿Ya la ha leído? Ahora lo puedes leer tú. son raros aquellos cuya habla es de gran ayuda uy, ahora que nos va a dar un comentario parche, parche no va vale, dice son raros aquellos cuya habla es de gran ayuda no Karen, está así son muy escasos quienes los escuchan pero aún es más raro encontrar a quienes actúan de acuerdo a las palabras que pareciendo desagradables son beneficiosas tu comentario aquí está bonita la estrofa sí ahora explícanosla es cosas que estamos viviendo en nuestra actualidad sí, sí sí, sí sí, sí porque como pensábamos escribirla, podemos escribirla al pomba. Entonces cuando llegamos al pomba, el pomba donde se dice que se dice que estamos llamados a eseС, Estamos ya en el punto número dos que nos habla de lo razonable que es seguirlo, ¿vale? Y entonces dice y Geshe la dice, es algo que vivimos ahora, es muy actual hay muchos que nos hablan cosas muy agradables, de cómo está bien ahora en el momento y felices y demás, pero son pocos muy pocos los que realmente nos plantean la realidad y los que realmente nos hablan acerca de cómo buscar ese bienestar a futuro, a largo plazo no solo el del momento son muy pocos los que realmente nos hablan de cosas que nos van a beneficiar a largo plazo, pero todavía es más raro encontrar quien escuche a esas personas más raro, más escaso quienes escuchan y prestan atención a esas palabras pero todavía más raro más raro, más raro es quienes actúan de acuerdo a esas palabras quienes siguen esos consejos porque aunque esas palabras que están diciendo aparentemente no son muy agradables muy bonitas para el oído son beneficiosas y porque son beneficiosas hay que seguirlas pero todavía son más raros las que logran seguir esas palabras no son beneficiosas Y la siguiente estrofa, que es también dentro de este punto número dos, que dice lo razonable, lo lógico de por qué hay que seguirlo, dice, por lo tanto, aunque no es placentero, saberlo es beneficioso y rápidamente actúa de acuerdo en ello. Es como para el enfermo, para que el enfermo se recupere, aquel que nos cuida con cariño nos da una medicina desagradable, pero aún así nos la tomamos. Y Gaisela decía, que aunque las palabras que se están diciendo a veces no son bonitas, a veces no las queremos escuchar y a veces no son agradables al oído, pero son beneficiosas. Y porque son beneficiosas, para nosotros debemos seguirlas, debemos actuar de acuerdo a esas palabras, a esos consejos. Es como la medicina, cuando una persona está enferma y uno que lo estima, lo quiere, le da la medicina que le va a curar de esa enfermedad, aunque la medicina huela fatal, aunque sepa muy mal, se la toma, porque sabe que, sabe fatal, pero es la que se la toma porque sabe que eso le va a curar. Pasamos al punto número tres, que era medita continuamente en la impermanencia y en la muerte. Es una estrofa, la 143. 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 Y este punto, la verdad es que no necesita mucha explicación porque de nuevo lo estamos viendo en nuestra actualidad. Aunque la comida nos ayuda a la vida, a sostener nuestra vida, a mantener una buena salud, o también el tener una casa, un lugar donde vivir, también está protegiendo nuestra vida, protegiendo para tener una buena salud. Y el medio de transporte y demás, tenemos muchos factores que estamos utilizando para poder mantenernos vivos y para poder mantener bien nuestra salud. Pero esos factores que en teoría son para nuestro bien, para mantener la vida y la salud, también se pueden volver en contra. Y se pueden incluso convertir en condiciones para la muerte o para la enfermedad. Como por ejemplo, la comida. La comida es para estar vivos, para tener salud. Pero cuando nos alimentamos mal, cuando estamos comiendo mal, pues entonces se puede volver causa para la muerte o causa para la enfermedad. En lugar de ayudarla a la salud, puede ser perjudica. Y hay también lo mismo con las casas o los coches, que se supone son para nuestro bien y hay quienes pues mueren en un accidente de coche. Por lo tanto, hay cosas que se supone son para proteger la vida, pero también estas se pueden poner en contra y favorecer a la muerte. Y no hablemos, por supuesto, de las que ya de por sí favorecen a la muerte o a la enfermedad, como es la enfermedad. La enfermedad en sí, la enfermedad que atenta contra la vida y atenta contra nuestra salud. En nuestra actualidad, cuántas enfermedades nuevas están apareciendo, enfermedades atroces, espantosas. Y cuántos también los fenómenos naturales que también están atentando contra la vida y contra la salud. Los huracanes, las inundaciones y demás. Los huracanes, las inundaciones y demás. Y bueno... Y bueno... Y bueno, este comentario... Bueno, esto que está explicando Geshe-la es porque aquí en el comentario dice, hay muchos factores que atentan contra la vida y contra la salud. Que le llaman aquí en el texto, le están llamando enemigos. En el sentido de que están atentando, pueden atentar contra la salud y pueden atentar contra la vida. Y son muy obvios, no hace falta explicarlo, aquello que pueda atentar. Pero incluso hay cosas, condiciones que son para favorecer a la vida, para favorecer a la buena salud, pero que también se pueden volver en contra. Como por ejemplo, y Carmen Rosa, que no se sienta ofendida ni mucho menos, es un ejemplo en general. El personal médico, las enfermeras, los médicos y demás, el personal sanitario, pues se supone que están para ayudarnos, para favorecernos a la vida. Pero aquí no lo he visto yo en España, pero en la India, por ejemplo, sí se ve mucho. Que se supone que están ahí para ayudarte, apoyarte, para que estés bien. Y luego a veces te menosprecian, te ven con miradas desagradables, te humillan, te menosprecian. Y se supone que están ahí para ayudarte y a veces no lo hacen correctamente. Entonces, afortunadamente no lo he visto en España, ni mucho menos, pero es un buen ejemplo de cómo factores que suponen ayudan a la salud o a la vida, se pueden volver en contra. Yo tengo la experiencia, por eso lo digo. Cuando dicen... Y lo digo por experiencia, porque yo cuando tenía, cuando Gensela tenía la edad de 49 años, me enfermé muy, muy mal. Estaba muy malo y fui a parar al hospital y estuve internado durante 14 días. Tenía guardados, ¿verdad? Y entonces, ese lugar donde yo tenía que estar reposando, acostado, la enfermera lo acomodó. Y estuvo en el hospital ahí un buen, bueno, 14 días recuperándose. Y la cosa fue que él se enfermó porque la enfermera le dio la medicina equivocada. Y es que estaba el médico, el médico recetó algo, la enfermera, porque a veces, pues, no le gustaba a la gente de ahí, yo qué sé. El caso es que la enfermera se equivocó de medicamento, de lo que le suministró, y al final, en vez de recuperarse pronto, estuvo más malo de lo que estaba y por eso estuvo, tuvo que estar más tiempo en el hospital. Y la pasó muy mal. Ah, pero no estoy hablando de Carmen Rosa, porque Carmen Rosa, cualquier medicina que me da, me viene estupendamente bien. Sí. Y bueno, lo que pasa es que... Ah, lo que sucede es que recordar la impermanencia y muerte es algo muy importante porque es como un ser que está al acecho, que está ahí al acecho y que está ahí cerca, que en cualquier momento nos puede robar nuestra vida. Entonces, estar como pendiente de ello nos asegura a hacer las cosas correctamente bien y no desperdiciar nuestro tiempo. José, normalmente cuando Geshe-la habla de la impermanencia, ¿qué ejemplo suele poner? ¿Nuestra mente qué es? Es una analogía, es una analogía. Y nuestra mente es una analogía. Entonces, ¿qué papel toma nuestra mente y qué papel es el de la impermanencia y muerte? Ni con ayuda, Geshe-la, ni con ayuda. Dice, dice, si no te lo sabe la respuesta, es una analogía que nos ayuda a entender cómo nuestra mente funciona y cómo la impermanencia nos ayuda a controlar esa mente. ¿Cómo va? Bueno, pero ¿cómo es el caballo? Bueno, pero ¿cómo es el caballo? ¿Cómo va? Sí. ¿Qué es el caballo? Es así, es un caballo salvaje, un caballo que como esos caballos que nunca se monta nadie, no están domados, son salvajes. Entonces, nuestra mente es igual que un caballo salvaje, nuestra mente es como un caballo enloquecido, salvaje. Y entonces, la única manera de domar a un caballo es con la brida, te coges bien de la brida y lo vas moviendo, lo vas dominando, lo vas dominando. Pero lo mismo sucede con nuestra mente, nuestra mente que está salvaje, que está enloquecida. La única manera de controlar esa mente, coger bien esa mente y dominarla es contemplando, recordando la impermanencia y muerte. Pasamos al encabezado número dos. Este se llama, dice, abandonar las causas de un mal renacimiento, o sea, abandonar las causas de reinos inferiores, de renacer en reinos inferiores. No sé qué suena mejor, abandonar las causas de un mal renacimiento, se divide en dos puntos, que es una explicación breve, el primero, y el punto número dos, una explicación extensa. En la explicación breve son dos estrofas, las 144 y 45. Dice así, viendo que la muerte es segura, y que tras morir sufres debido a las malas acciones, no deberías de cometer tales acciones, aunque puedan aparentar ser placenteras temporales. Aunque puedan aparentar ser placeres temporales. Es decir, no deberías de cometer esos semestres temporales. No, no, no. Dice así, las acciones negativas que vamos acumulando, ¿qué va a pasar con ellas? Pues cuando nosotros acumulamos negatividad, cuando llega la muerte, estas negatividades van a dar un fruto, traen una consecuencia. Una de las consecuencias de haber creado acciones negativas es que aún renaciendo en un reino afortunado, agota, o dice, agota ese buen renacimiento, termina con ese buen renacimiento. Eso es lo que hacen las acciones negativas, terminar con un buen renacimiento. ¿Qué significa? Pues que hay personas que renacen como humanos, pero desde que nacen siempre están enfermos, o siempre están padeciendo enfermedad o dificultades, o desde que nacen están pasando dificultades una de otra. El hecho de que estén, y lo comentamos muchas veces en las enseñanzas, el hecho de que existan personas que desde que nacen están padeciendo enfermedades, o toda su vida se la pasan viviendo tormentos, dificultades y demás, es consecuencia de acciones negativas. Por eso dice, agota, aún teniendo un buen renacimiento, las acciones negativas los acaba, es decir, tenemos un buen renacimiento, pero viviendo con muchas dificultades, consecuencia de las acciones negativas. Y no solo eso, otra consecuencia de las acciones negativas es que favorece el irnos a un renacimiento desafortunado. Va a llevarnos a un renacimiento desafortunado, nos favorece que tengamos un renacimiento desafortunado. Así que viendo el sufrimiento que traen consigo las acciones negativas y que aunque aparentemente de manera temporal o a corto plazo traen un bienestar, traen un placer y lo que sea, a largo plazo van a traer mucho daño, van a traer mucho sufrimiento. Por eso es ilógico, es irrazonable continuar creando negatividad. Y no solo, aparece una estrofa de un sutra que se llama el sutra del capítulo de la verdad y dice así, el rey el rey no mates, no le quites la vida al otro siempre trata de favorecer la vida de todos los demás y entonces eso traerá una vida larga piensa en todos los beneficios que trae consigo el no matar es una estrofa que se está dirigiendo un rey precisamente porque los reyes van creando normas y cuando esas normas o esas cosas que ellos imponen no se cumplen pues pueden mandar matar a alguien o también los reyes tienen el poder de mandar a la guerra y en la guerra pues se mata se destruye entonces es un recordatorio de no hacerlo porque eso está afectando está creando negatividad está afectando a la vida de otros y eso pues también puede acortar tu vida en cambio si evitas el matar si tú no matas si tú favoreces la vida también estás favoreciendo la tuya misma y dice hay un pequeño comentario que dice aunque el poner el esfuerzo en hacer algo virtuoso aunque esto pueda traerte a corto plazo malestar y sufrimiento a largo plazo te va a traer bienestar si a largo plazo lo que aunque eso que haces a corto plazo pueda ser incómodo desagradable si a largo plazo va a traer un bienestar y felicidad estamos hablando de algo virtuoso también ahí está otra estrofa dentro de este punto que es la la estrofa 145 aunque a veces el horror no es visto otras veces sí si uno está en una situación confortable ¿por qué no deberías de temer por los otros? aquí lo que significa es que aunque en este momento tú no temas a nada porque te encuentras estupendamente bien y dices no pasa nada estoy muy bien no tengo nada de que temer eso no quiere decir que en el futuro la situación vaya a ser igual porque aunque tú no ves el horror no quiere decir que no esté ahí y es que si nosotros si nosotros seguimos cometiendo negatividad vamos a caer en reinos inferiores podemos renacer en los infiernos y ahí se sufre horrores y ahora no lo estás experimentando pero el hecho de que ahora no lo tenga no significa que no puede suceder por eso es para animarte a decir tienes que ser consciente de las consecuencias de las acciones negativas para evitar cometerlas había olvidado decir una cosa por lo tanto hay que tener miedo de las consecuencias de esas acciones negativas de lo que estas pueden traer el segundo punto habíamos dicho es la explicación más extensa y esta está formada por varios varias estrofas está formada este punto número dos que es una explicación extensa está formado por cuatro encabezados dice el número uno evita el deseo por el alcohol o la cerveza para los españoles es un consejo y evita evita involucrarte en la lo que hace en el casino el juego evita el juego las apuestas evita el apego o el deseo hacia la mujer que no se queda pendiente el punto número 4 que yo esa palabra no la conozco evita algo pero no sé qué es lo que hay que evitar vamos con la estrofa 146 los intoxicantes llevan a que el mundo te desprecie tus asuntos se verán arruinados la riqueza es gastada lo no adecuado es hecho debido a los engaños por lo tanto rechaza siempre los intoxicantes yo creo que ya está claro no hace falta comentario no 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 No, 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 no. Dice así, por los intoxicantes, nosotros perdemos mucho, perdemos lo que hacemos normalmente en nuestro trabajo, lo empezamos a hacer mal. No lo hacemos de manera adecuada porque estamos bajo la influencia de los intoxicantes. La riqueza también la perdemos porque hay que invertir dinero en ello, se gasta. Y la conducta que no debemos hacer, como estamos oscurecidos, como estamos bajo el dominio de los intoxicantes, como entorpecidos, entonces no lo controlamos y entonces cometemos esas conductas erróneas. Y por lo tanto debemos en todo momento rechazar estar bajo la influencia de los intoxicantes. Viendo, y aquí dice, viendo las cuatro desventajas de los intoxicantes. La primera es que tus asuntos cotidianos, como tu trabajo, tu vida cotidiana, se empiezan a arruinar debido a los intoxicantes. La riqueza también arruina y también tu conducta empieza a estar más bajo la influencia de los engaños porque no la puedes dominar. Y por último, me falta una, ¿verdad? Y ya perdemos escrupulosidad, es decir, ya no somos conscientes de lo correcto y de lo incorrecto. Pasamos al punto número dos de abandona o evita el juego. Y dice así, estrofa 147. También da lugar al odio, la decepción, la trampa, el frenesí, la mentira, el habla sin sentido y el hablar empleando palabras duras. Por lo tanto, rechaza siempre el juego. Nos está hablando de nueve desventajas. Situaciones, origina avaricia, situaciones no placenteras, odio, decepción, trampa, frenesí, mentira, hablar sin sentido y hablar con palabras duras. Gracias. Dice, siempre recuerda los nueve inconvenientes de lo que hay en el juego, en la apuesta. Dice, siempre estate atento de estos nueve inconvenientes que trae consigo el juego para que así abandones el juego, lo dejes atrás. Y estas nueve desventajas, dice, pues claro, como estamos en la apuesta, entonces estás deseando la riqueza del otro, quitarle su riqueza, obtener su riqueza. Luego, debido al juego, pues eso nos lleva a aplicar la avaricia. Ay, ya me perdí. Nos lleva a experimentar situaciones no agradables. Sí, situaciones no agradables. Porque hay una situación desagradable que se presenta con el juego. Tu mente no está muy a gusto. ¿Cómo? Porque siempre está con esa duda. ¿Ganaré? ¿No ganaré? ¿Perderé? ¿Esta la ganaré? Entonces hay una situación de incomodidad que incluso lo estás viviendo en tu propia mente. Hay odio, hay las ganas de engañar al otro, de esconder tus faltas, es decir, lo que es la trampa, de mentir, de la arrogancia, de decir palabras que insultan, porque claro, cuando vas perdiendo, vas insultando y el hablar sin sentido, empiezas a hablar, hablar por hablar. No, 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 no. El punto número tres era abandona el deseo hacia la mujer. Dice Gisela, hay que recordar que este texto está compuesto de Nagarjuna para un rey, está hablando un rey y por eso, claro, le está hablando de por qué no hay que generar ese deseo, ese apego hacia la mujer. No es en contra de las mujeres, sino porque está hablando un rey. Si esto estuviera compuesto para una reina, si Nagarjuna le estuviera hablando a la reina, seguro que entonces hablaría de la abandona, el deseo hacia el hombre y hablaría del hombre, pero como está hecho para un rey, por eso habla del rey. De todos modos, como no está dando la transmisión oral entera, entonces por eso se van a saltar esas estrofas. Y vamos directamente al punto número cuatro, que ahí lo vamos a dejar. Dice Gisela, si le estuviera hablando y aconsejando a la reina en lugar del rey, entonces empezaría con las desventajas del hombre, diciendo, uy, se les pone el pelo blanco, como aquí al amigo Pedro, se le pone el blanco, blanco y dejan de ser tan atractivo. O, como en otros casos, José, que se quedan sin pelo, que también es otra desventaja. Entonces marcaría las desventajas también del hombre para que ya no generara tanto deseo la mujer. Y hablando del alcohol, que si recuerdan, en su momento Gisela nos estuvo hablando del alcohol. ¿Recuerdan qué fue lo que nos aconsejó? Porque hay gente nueva, entonces no se vayan a llevar una mala impresión. Nos cuentan la historia de por qué el alcohol es malo. Vale, la historia, ¿no? Sí. Bueno, la puedo presentar porque los detalles se me escapan, por desgracia. Sí, como el alcohol parece que no es nada, pero al final... Sí, al final te hace perder el control y lo que no querías de ninguna manera realizar, pues al final lo realizan. Y está la historia de un hombre que era monje y una amiga suya. Bueno, amiga no, es una mujer, una mujer que está... La voy a contar yo mejor. No, 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 no. Bueno, la historia es que había un gelón, un gelón es un monje completamente ordenado, que estaba actuando muy, muy bien, estaba haciendo las cosas muy bien. Y había otro que quería hacerle daño. Y entonces la manera de perjudicarle fue contratar a una persona, a una mujer. Y esta mujer le dio instrucciones de que fuera a ver al monje y se llevara con ella una cabra y una jarra llena de alcohol. Y entonces la mujer se fue a ver al monje y cuando ella estuvo en presencia del monje le dijo, bueno, tú decides o matas a la cabra o te acuestas conmigo o te bebes la botella de alcohol. Pero alguna de estas tres cosas tienes que hacer, porque si no las haces, yo me voy a matar, me cuelgo, me suicido. Seguramente a la persona que la contrató le iba a pagar muy bien, le iba a dar algo muy, muy bien para ponerse en esa posición. Y entonces, pues claro, el gelón lo puso en un aprieto que tenía que escoger y se puso a pensar qué hacer. Y entonces el monje se puso a pensar, si me acuesto con la mujer, entonces pierdo mis votos de mujer, dejo de ser mujer. Si mato a la cabra, estoy quitándole la vida a un ser y puedo renacer en los reinos inferiores. Pues parece ser que lo menos grave es beber el alcohol. Entonces cogió la jarra, se la bebió entera y al final terminó acostándose con la mujer y matando a la cabra. Sí, 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 sí. Y bueno, pues en realidad beber alcohol para los laicos no es una falta, no es una negatividad tal cual. Lo que pasa es que no es como por ejemplo los monjas. Los monjas sí han tomado el voto de no beber alcohol y no, de hecho es incorrecto darles de regalo algo que lleve alcohol. Eso no está bien dárselo a los monjas porque ellos no pueden beber alcohol y no pueden incluso ni untárselo en la piel. Pero claro, los laicos son otra cosa. Si no tienen ese voto, pues entonces no hay falta para beber alcohol. Pero no hay que dejar atrás que beber alcohol puede traer inconvenientes. Uno de los inconvenientes es eso, que perdemos el control, que podemos, al perder el control nosotros, entonces pues las emociones aflictivas nos pueden dominar más y ahí pues como que creamos la condición para caer más fácilmente en negatividad. Beber alcohol en sí no es negativo, pero nos trae inconvenientes que pueden llevarnos a cometer negatividad. Lo que sí también se dice es que el beber alcohol, aparte de los muchos inconvenientes que conocemos, también afecta a nuestra inteligencia. Y si una persona bebe mucho alcohol en la vida, pues le va a afectar a su inteligencia. Incluso se dice que en las vidas futuras, pues va a tener una inteligencia más reducida como consecuencia de haber bebido alcohol en el pasado. Pedro, la respuesta la das tú. Cuando estuvimos hablando de aquello que hay que cultivar para poder renacer en los reinos superiores, y hablamos de lo que no deberíamos de hacer, ¿ahí qué se mencionó? Sí. Cuando hablamos de las causas que hay que cultivar para tener un buen renacimiento. Aparte de esas, ¿qué más hemos dicho? ¿Chimpasún? Y luego hay otras tres que no me acuerdo bien, pero creo que están relacionadas con no engañar y pesar bien y la otra no me acuerdo. Yo creo que te echas tus copitas de vez en cuando y por eso justo la última que es la que estaba... No te acuerdas. Yo creo que tomas y por eso se queda un poco el olvido. Es broma, es broma. Todo lo habías dicho perfectamente bien. Solo eso se te olvidó, lo cual me hace sospechar que a lo mejor pues de vez en cuando te tomas tu alcoholito, tu cervecita y por eso esa se ha quedado un poquito ahí perdida. Pero si recuerdas también cuando hablamos de ese punto de beber alcohol, no se dijo que no se podía beber, no se prohibió la bebida, no se dijo no se puede beber. Al contrario, se dijo podéis beberlo, pero sin perder el control. La clave está en no perder el control cuando nos emborrachamos. Porque cuando ya pierdes el control, pues entonces ya es cuando estamos más fácilmente caemos en negatividad. Y si se supone que estamos tratando de crear las causas para tener un buen renacimiento, pues el perder el control por el alcohol, el emborracharse, pues está evitando que crees las causas perfectas para que puedas tener un buen renacimiento en el futuro porque está creando la condición para que nos dejemos llevar más por esas emociones negativas. Perdemos el control. ¿Queréis preguntar algo? Yo quiero preguntar. Sí, sí, sí. Ya. ¿Dice que no va? Sí, 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 va. Sí, 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 va. Ahora, con tu voz. Yo creo que hoy no has traído tu bolsa. Ponte tu bolsa para que te salga una voz más. La he escondido para que no... Lo siento, pero a lo mejor esta se la sabe todo el mundo menos yo. La diferencia entre la liberación y la budaidad. ¿Sí? ¿Cómo se dice la tarpa y la sangre y la sangre y la sangre y la sangre? ¿Cómo se dice la sangre y la sangre? ¿Qué es la sangre? El chocón llaman y el genio de la cultura de la cultura. Y el chocón llaman en la cultura. Y el chocón llaman y la cultura de la cultura. está bien dice me parece estupendo que hagas esas preguntas está muy bien la liberación cuando hablamos de liberación significa salir del samsara salir del samsara es la liberación pero salir del samsara o alcanzar la liberación no significa que todos tus oscurecimientos todos los defectos han quedado completamente eliminados no todavía hay cosas por eliminar oscurecimientos que se quedan pero has alcanzado la liberación has salido del samsara cuando hablamos de la budaidad del estado de un buda cuando se alcanza el estado de un buda o la budaidad es cuando ya se ha eliminado todo todas las faltas por completo todos los oscurecimientos todo todo eso ya se ha eliminado totalmente y no solo eso sino todas las cualidades se han desarrollado a su máximo potencial se ha eliminado todas las faltas y todas las cualidades excelentemente desarrolladas ese es el estado de un buda esa es la budaidad la liberación es algo que alcanzan los del vehículo jinayana los oyentes realizadores solitarios el trabajo que realizan los lleva a alcanzar la liberación en cambio los que se involucran en el vehículo maha yana también claro también se liberan del samsara pero además de eso alcanzan el estado de un buda alcanzan ese estado perfecto ese estado libre de faltas completo con todas sus cualidades desarrolladas esa es la diferencia como estamos hablando de estos temas yo también voy a hacer los emocionados tanto que casi hasta vuela página 100 así porque yo en sí me todo ríral y en sí ni de y en pata sanje sin tú mít o allí lo con and así la so paso y eso la me con ser rap en sí nang car chile chuchu que pata los ante pedro mes sanz ok d'o em set at tun y y y dame guru ranam and dala kam ni at y Página 236, estrofa 5. Página 236, estrofa 5. Página 236, estrofa 5.